Hola amigos del Inchense, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro bien, me encuentro feliz y me encuentro aquí en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, Ecuador, amigos. ¿Para qué me encuentro aquí? Pues bueno, todos saben que el día de mañana juega Ecuador vs Argentina un partidazo con un Ecuador ya clasificado, una Argentina ya clasificada con muchos jugadores buenos que podremos ver en la exhibición en el que es para mí el mejor estadio del país, el estadio monumental Banco Pichincha es algo que, bueno, creo que el sueño de todo niño, también ver a su selección, viajar para ver a su selección y aparte, bueno, creo que todos sabemos un motivo especial que se llama el de en el Messi y el que me diga que compré esa entrada sin pensar en Messi es un mentiroso, es mentira así que amigos, estoy muy emocionado por esto, son las 4 de la tarde, acabo de llegar al aeropuerto hay bastante gente, vamos a ir por acá, acabo de llegar al aeropuerto y por mi porte ingreso no hay un alma, o sea, no hay gente pero, vamos a ir un poquito a la puerta de ingreso a CID, que son las principales que hay muchísima gente, y no sé para qué vuelos tal vez sean para los que ahora llegan a Guayaquil y me están haciendo pensar un poco de ya entrar a la sala de espera porque, ¿vieron dónde estaba yo cuando hice la intro? pues bueno, aquí hay muchísima, muchísima, muchísima más gente de la que ya esperaba entonces, bueno, consejo, siempre lleguen en vuelos nacionales si son vuelos nacionales, lleguen una hora antes si son internacionales, dos, tres horas antes para evitar cualquier tipo de inconvenientes aquí bueno, hay gente con la camiseta de la selección este yo creo que es un poquito obvio donde va la mayoría de gente de aquí, tal vez vaya a Guayaquil recordemos que el partido se va a jugar con 100% de aforo y nada, es que me impresiona la cantidad de gente que hay hay mucha gente, hay mucha gente bueno amigos, yo creo que voy a entrar y después de esta larga intro, amigos que es el primer video que hago desde aquí en un aeropuerto vamos a Guayaquil yo soy Camilo y este es el hincha S bueno amigos, ya vamos a ingresar a salidas nacionales ya estamos a punto de pasar los filtros y ya vamos a ingresar bueno amigos, pasamos el filtro de seguridad este, la verdad, me sentí un poco raro tal vez el mundo, no sepan algunos, no es mi primera vez volando en avión totalmente solo lo hice los 12 años en los viajes de paseo a Galapagos y todo eso pero no cuenta como solo vas con tus amigos, con diferentes papás ahora es mi primera vez solo y yo no recordaba como era este aeropuerto entonces y está muy lindo, ya sé por qué dicen que es de los mejores de Sudamérica se les voy a mostrar todo está muy lindo la verdad el aeropuerto no me esperaba que fuera así las paredes, todo las tiendas que hay aquí no es que puedes pasar opcional por aquí no, de ley tienes que pasar por estas tiendas que en realidad como que resaltan todo lo que es la cultura la identidad ecuatoriana y esta siendo la capital Quito más aún las paredes muy bonitas me ha recordado un poco las del centro histórico más piletas más tiendas y día cero de la experiencia de Ecuador Argentina y la estoy pasando muy bien muy bien ya puerta 1 nos toca ingresar por aquí ahí es el de Business Class creo y bueno hemos llegado a la sala de espera y bueno amigos es nuestro turno ahora de abordar el vuelo a través de la puerta bueno amigos yo estoy en el avión hice exactamente el proceso de abordaje la verdad es que el avión me gusta mucho para el precio que pagué está bastante bien me tocó afortunadamente ventanilla el espacio de piernas es muy cómodo es un asiento reclinable totalmente bien tengo bastante espacio para las piernas y bueno ya no aproximadamente el tiempo en ruta es 35 minutos que todo salga bien ya mismo estamos a 10 minutos de salir vamos a volar 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 bueno amigos hemos llegado a la ciudad de Guayaquil el aeropuerto José Joaquín del Meo si no me equivoco la Perla del Pacífico del Ecuador fue un buen vuelo cómodo corto un turbulencias normal y la vista es súper linda les voy a mostrar unas fotos más luego y bueno esta es la vista que tengo ahorita estoy enterado estoy enterado que el vuelo de la selección argentina llega en media hora entonces voy a quedarme aquí en el aeropuerto no voy a salir para ver si logro algo uno nunca sabe uno escucha esas historias de fútbol en las que dicen ah es que estaba bajando al aeropuerto y me la encontré nunca sabes no es cierto entonces bueno como digo vuelo cómodo volé con ecuel recomendable muy bien y bueno nada hemos volado nos vamos a bajar a la ciudad de Guayaquil bueno amigos hemos llegado al aeropuerto de Guayaquil es bonito no no lo he recordado la última vez que yo vine acá tenía que cuatro años un poco menos un poco más tal vez les voy a hacer el intento de lo que dije esperar a la selección porque llegan media hora como dije fue un buen vuelo voy a tratar de esperarme aquí a conocer un poco no voy a salir voy a intentar como les digo pero bueno estamos en Guayaquil amigos el aeropuerto es lindo ah y está ubicado en un en un buen sector me di cuenta tuvimos una muy buena vista al momento de de la bajada algo que no se vio en Quito porque como saben el aeropuerto de Quito está ubicado en Tababela una zona lo movieron allá para que no esté cerca de la ciudad aquí en cambio yo creo que está en mera ciudad ¿me entienden? yo entré y creo que vi el todo el sector de Saramborondón porque vi unas casotas con piscinas y luego también llegamos aquí creo que es el centro de Guayaquil si no me equivoco tengo muchos amigos aquí en Guayaquil les mando un saludo a todos y que lo voy a ver con ellos un abrazo para ellos también por toda la hospitalidad y y nada vamos a ver y bueno amigos como dice este cartelcito hermoso con esta hermosa decoración aquí en la ciudad de la Perla del Pacífico bienvenidos a Guayaquil amigos bueno amigos llegue al hotel en el hotel estoy hospedado en el hotel Castel y es un beneficio porque literalmente estoy en la mitad del hotel Hilton Colón en el que se estaba hospedando la trip y en el hotel horto verde algo así se me fue el nombre ahorita pero si lo tenía aquí está la selección de Argentina en el aeropuerto la cuestión fue así no pude ver a la selección sé que el avión de Messi está allá ya en el aeropuerto la cuestión es que como es la mejor selección de América con los mejores jugadores eh apenas bajaron del avión en la pista los recorrieron un autobús y fueron al hotel o sea imposible vernos en el hotel mucho resguardo policial si luego un jugador quisiera saludar no le van a dejar acercarse y si alguien tiene la habitación reservada en el hotel ni así van a poder ver a los jugadores solo van a poder ver los que son favoritos de Dios y los que vayan al estadio eso en sí el tema de la tri es es fácil verlos hoy Gonzalo Plata le regaló un bus a una niña en Capiel y firmó una camiseta a una niña que fueron allá porque no hay gente viéndolos a ellos no está la gente más por por la selección de Argentina ni por Messi entonces esa es la cuestión bueno tengo mi mi camiseta aquí para también bueno como dije el que diga que no va al estadio mañana con la razón de aunque sea un 1% de ver a Messi si es un mentiroso eso estamos todos de acuerdo ninguno va a 100% por ver a la tri aunque sea un 1% para ver a Messi sí el que me dice que no es un mentiroso de verdad pero nada amigos eh bueno fue lindo el viaje recién empieza fue lindo el viaje y nada recordarles una vez más que nada esto sería posible sin ustedes sin todo su apoyo antes nos movíamos no se damos a pie a no se damos a pie a no se damos a pie al estadio así como sí o sea sencillo y ahora bueno por fin la posibilidad en avión en hotel a otra ciudad al partido más importante uno de los más vistos importantes de esta eliminatoria y esperados de Ecuador como digo y repito nada de esto sería posible sin ustedes y pilas que mañana nos espera un videazo similar al que fue con Brasil que gracias por todo el apoyo que tuve ese video se viene un video como ese y mucho mejor y mucho mejor en serio así que amigos nuevamente por su apoyo suscríbanse denle like compartan activan la campanita de notificaciones esto fue solo una prueba de lo que voy a hacer mañana de cómo es viajar a ver a la selección en otra ciudad y mañana ya es el video oficial en el estadio y depende de lo que pase porque si voy a ir a los hoteles nada amigos gracias nos vemos en una próxima cuídense mucho suscríbanse yo soy Camilo y esto fue el INCHC chau